Muchas gracias por dejar aquí un poco de vuestro tiempo. Para esta ocasión vamos a tratar una pequeña joyita como les Mayotori, un humilde trivial de preguntas y respuestas en el que pondremos a prueba nuestros conocimientos generales no de las típicas cosas como historia, arte o literatura, sino de las materias de temas orientados hacia temas de la cultura pop como cine, videojuegos o cómic. Para darle un poco más de chiche al asunto, hay un modo de historia en el que se nos presentan pequeñas escenas cuyo desenlace dependerá de la cantidad de aciertos que hayamos conseguido y también de algo de azar, ya que al terminar la ronda de cuestionarios hará una ruleta con la que ponle ese toquecito de intriga para asegurarte que no te aburres. Y si no te gusta el resultado, mejor suerte la próxima vez. No voy a mentiros, el juego es sencillo a rabiar como el solo, desde la propia mecánica que os acabo de explicar al apartado gráfico que estáis viendo, acompañado de esto por unas agradables melodías instrumentales que van acorde a las situaciones que nos muestran. Puede que no tenga mucha rejugabilidad más allá de ver todos los posibles desenlaces de sus personajes, ya que cada partida dura menos de una hora, y salvo que quieras ponerte a prueba en el modo de solo trivia en reiteradas ocasiones, el juego puede durar como mucho una tarde. Pero francamente, yo aquí os digo que prefiero comprarlo por los 7 euros que es su precio completo, e incluso pillar también la banda sonora antes que gastarlo en la enésima Visual Novel o juego de RPG Maker. Solo me queda por añadir que este es otro pequeño paso para los desarrolladores de videojuegos partidos, y es sorprendente como poco a poco se está formando un panorama tan alentador en este aspecto. ¿Soy el único que piensa que estamos viendo una segunda edad de oro del software español? Os invito a que echéis un ojo a los juegos de este año y penséis en ello. Paz. Paz.